Música Si no era a mi Fue dejarte ir tan lejos de casa, tan lejos de mí, el tiempo pasa y aquí estoy, pero no cambia mi amor, ya no pierdo nada, 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 pero no, un poco más. Siempre que busque tu suelo ahí estaré, siempre que llore la noche así estaré, se bajó lágrimas y la noche cayó y lentamente me abrazó, un ángel sin alas y a mi lado quedó, y corrayores de energía, en este juego somos dos, con la reina encerrada, y evitaste lo peor, ya que al corazón, siempre que busques tu suelo ahí estaré, siempre que llore la noche así estaré, se bajó lágrimas. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre que busques tu suelo ahí estaré, 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 se bajó lágrimas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!